Los invito a ver en nuestro taller las dos técnicas de grabado bajo relieve más comunes que son pantografía y grabado láser. En el caso del grabado láser es un haz de luz el que va quemando la superficie del material. ¡Vamos! En el caso del pantógrafo es una aguja metálica la que va rayando la superficie del material. En ambos casos la imagen digital es transferida del computador a la máquina sin intervención humana. ¡Gracias! Gracias.